Música Que no lloro como me sucede a mi Tan mal como me hice olvidar A quien le pasó Que no dejaron de querer Con un amor también Y quien no atendió a llorar A quien no me ha pasado Que levanté la mano Que no lloró a mi Dios Que levanté la mano Que no sufrió por amor Que levanté la mano Que no lloró a mi Dios Que levanté la mano Que no sufrió por amor Bailando, bailando, bailando con Solara ¡Eh! Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tal vez más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que capir por ti Que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz Sabes lo que significas en mi corazón Ven a mí Ven a mí, yo me desespero sin ti Y sé que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Se quedó desentrujado No importa No importa Si es verdad, déjalo ahí Ven, si soy bruja por ti Que vas a, soy feliz No, no, no Pases en tu mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí Ven, si soy bruja por ti Que vas a, soy feliz No, no, no Pases en tu mujer Quédate por siempre junto a mí ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? ¿Quién te llevará el desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote una vez? ¿Quién se la primavera llegó? ¿Quién te llevó? 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 Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas ¿Quién te llevará? ¿Quién te lleva a la misma manera? ¡Quién te llevó? ¿Quién te llevará? ¿Quién teезжó? Hoy después de recordar que aquí Fue contigo que aprendí a sufrir Cosa escribe con llanto, se escribe Con pena, también con dolor Para ti lo que existe el amor Viviendo noches de desolación Deja llevarme a ser cansada Y se va a abrir el corazón Y sigo con el tiempo más Y sigo con el tiempo más De esa vida ayer Al final del dolor Hoy después de recordar Tan solo te dije que no No soportaré jamás Que vuelvas a jugar Nada más que nada Nada, nada que esperar Nada que me puedas quitar Nada, nada, nada que esperar Nada que me puedas quitar Nada, nada, nada que esperar Nada que me pueda castigar Nada, nada que me pueda castigar